Con Ramón, Ramón está dispuesto a ser un triunfador como siempre fue en el arco, así como se los digo, que todavía recordamos las cosas que ha hecho en el arco y ahora está dispuesto también a salir adelante. A Ramón lo adoramos y lo que lo queremos lo vamos a ayudar, así que chicos, Ramón está acá con nosotros, vamos Ramón, vamos.